Pero vamos a abrir las líneas, señor director, pongan en pantalla el teléfono, el 809-725-0505 y vamos a hablar de los primeros 100 días de Luis Abinader, ¿cómo usted lo valora? Vamos a abrir las líneas, el 809-725-0505, ojalá que algunos amigos de Estados Unidos que nos están viendo a través de Canal América también nos llamen para que nos hablen de cómo ellos desde Estados Unidos, desde Nueva York, perciben estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader que en realidad, a grosso modo, yo lo catalogo como bueno, o sea, el presidente está resolviendo que ha tomado préstamo, pero bueno, la administración pasada del PLD realmente criticó y fue una de las preguntas que le hicieron sobre los planes sociales, la ayuda que está dando el gobierno que posiblemente ya a partir de enero lo quiten, según el mismo presidente y el gobierno, o sea, el PLD ha estado criticando de que no es posible que quite esas ayudas porque va a afectar la economía, pero bien, decía el presidente, nosotros tuvimos que pagar las deudas que dejaron, lo del pasado gobierno, precisamente de los planes sociales que no lo pagaban, y es verdad, ahí están las enfermeras Los mismos incentivos médicos Sí, recuerda que le preguntábamos al director de Servicio Nacional de Salud, el doctor Mario Lama, de que no tenía dinero, o sea, y esos incentivos Vamos a recibir llamada, 809-725-0505, buenos días Buenos días Se fue, ok, 809-725-0505, veloz Mira, hay que mencionar varios puntos que a mí me parecen que son de reflexión Por ejemplo, el día de hoy, referente a lo de Haití, a mí me parece que ningún presidente ha sido tan honesto para decir llanamente que somos un país, pues evidentemente, textualmente lo digo, pobre, ha dicho el presidente, y que no podemos... Veloz, vamos a darle paso, como estamos pidiendo llamada, dame un segundito para aprovechar la llamada Buenos días, aquí estamos en línea Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, le hablo a Prismén Abreu, de aquí de San Francisco de Maturí ¿Cómo usted evalúa los primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Excelente, excelente El presidente está trabajando como ningún presidente había trabajado aquí en República Dominicana Excelente para los dominicanos Bueno, gracias por su llamada, excelente Ahí está la valoración Veloz, tú analizabas sobre el tema de que el presidente Haití Lo ha dicho varias veces, que somos un país pobre Yo tampoco estoy de acuerdo con ese punto con el presidente No somos un país pobre, somos un país en vía de desarrollo No, históricamente mal administrado Estoy de acuerdo contigo y somos un país en vía de desarrollo Porque si a mí me preguntan, tú te vas a esa capital, a esos malls En medio de esta crisis del COVID Y no parece un país pobre Donde tú tienes los restaurantes de las plazas llenas Donde tú tienes la gente, la economía se ha mantenido movilizándose O sea, tampoco así Temos llamadita, buenas Buenos días 809-725-0505 ¿Cómo valora usted estos primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Temos llamadita, buenas Buenos días Se fue Ok Bueno, parece que estamos teniendo algún tipo de problema con las llamadas entrantes Se congestionan cuando son varias llamadas al mismo tiempo Mira, sobre el tema de Haití, Belos Que tú decías También le preguntaron sobre las haitianas paturientas Vamos a recibir esta llamada Buenos días Aló Aló Tenemos la llamada Buenos días Vamos a ver Estamos teniendo problemas con la llamada Buenos días Buenos días Bueno, se fue Estamos teniendo problemas con la llamada Allá en Máster Vamos a ver cómo coordinamos para que esas llamadas puedan entrar correctamente Para escuchar la opinión del pueblo sobre cómo evalúa estos primeros 100 días del gobierno Buenos días Buenos días Bueno Creo que vamos a tener que suspender el tema de la llamada Porque no entra en valor la llamada Así veo Tenemos la llamada Dígame que si está en el aire Yo estoy mismo aquí en esta palacio Porque aquí nunca hay un país pobre Aquí hay un país bueno No se supone que hay un buen No se supone que hay un buen Lo que pasa aquí No está pagando gran cosa No pongo un nuevo ayuno Yo estoy en chato que está hablando Me gusta lo... Perdón, no escucho bien ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Aló? No escuché bien la llamada Se cayó No escuché bien No entendí casi nada de lo que dijo la persona Para que tenemos problemas en la línea 809-725-0505 ¿Cómo evalúa usted los primeros 100 días del presidente Luis Abinader? Buen día ¿Aló? ¿Aló? Bueno, buenas tardes Ya son las 12 Buenas tardes ¿Aló? Buenas Estamos teniendo problemas con la llamada Mira Haití es un país pobre Sí Inmensamente pobre Pero la República Dominicana El más pobre de Haití No puede compararse con Haití Ahora bien Imposible El ministro Plutarco Aria Ministro de Salud Pública Aseveró sobre el tema de las parturientas Es decir Mujeres que vienen de Haití A parir en los hospitales De la República Dominicana Esto conlleva un gran gasto para el Estado Eso sí yo comparto con el ministro de Salud Y también con el mismo presidente Que dijo que también no está de acuerdo Con el tema de inmigración Porque hay un asunto de muchas mujeres Que están cruzando a venir a parir A los hospitales dominicanos Tenemos llamaditas Buenas Sí, buenas tardes Sí, que no sabéis de dónde Natividad Sánchez le habla Natividad Sánchez, ¿cómo están? Muy bien Cuénteme, ¿cómo usted va a lograr estos primeros 100 días? Magnífico, maravilloso Exitoso Bien, gracias señores La gente está llamando Y está hablando muy positivo De estos primeros 100 días Del presidente Luis Avina Yo, o sea, a grosso modo Reitero Veo las cosas bien O sea, al principio Pero es normal Primera vez que llega A la presidencia Hay que adaptarse A un proceso de adaptación Los mismos ministros Hay ministros ahí Que nunca habían participado En la administración pública Y también un proceso de adaptación Lo encuentro bien Ahora Sobre las deudas Señores, hay que buscar dinero Hay que buscar dinero Sí Precisamente Que bueno Ya decíamos al inicio Que van 5 mil millones De dólares En préstamos Para sostener Las diversas Pues inversiones En las provincias A mí me preocupa De Luis Avina Que él ha dicho Que entiendo Que es una posición De un candidato presidencial No de un presidente Que todos esos préstamos Es por culpa De la gestión anterior Lo dijo precisamente hoy En el encuentro Con los periodistas Sí A mí me parece Que él no debo de Hay llamada Sí, tenemos una llamadita Buenas tardes Aquí nos vemos en línea Buenas tardes Sí ¿Quién nos habla? ¿De dónde? No te voy a dar mi nombre Porque Todo el mundo aquí me conoce Luego te voy a llamar Para darte mi nombre Pero ahora solamente Te voy a dar mi opinión Es una persona Que no es del partido Y quiero decirte Que yo lo que le deseo es Que continúen las cosas Como van Hasta estos 100 días Porque creo Que vamos a tener El presidente Que nosotros Los dominicanos No merecemos Y te habla una persona Que todo el mundo La conoce aquí En este pueblo Cuando yo te dé mi nombre No soy del partido Bueno, gracias Bueno, anónimo Pero hasta ahora Van tres llamadas Positivas Para estos primeros 100 días Del presidente Mira Tú hablas sobre Los préstamos Y es verdad Y el presidente Como que todavía A veces cree que está Como candidato Y ya el presidente Es presidente Ya eso Ya la selección Él incluso Roberto Ha provocado Muchas veces Que la oposición Hable Actúe Aún estando callado Con declaraciones Que él da Por ejemplo En el aspecto De la economía Que el PLD Hice una rueda de prensa Explicando punto por punto Eso fue una provocación Esperando Que sea mejor Pero hasta ahora Ha llenado Las expectativas Claro está Hay que recordar Que Tenemos que entender Que el gobierno anterior Dejó muchos desfalcos En muchas instituciones En muchas direcciones Y tenemos que entender Todo eso Tenemos que darle Su tiempo Pero Recordando Que encontramos Un país Totalmente En crisis Y hay que tomar Eso en cuenta Ha sido 100 días excelentes Y sigamos adelante Y vuelvo y repito Sin fanatismo Es simplemente Una evaluación De lo que yo he pedido Ver en las calles Gracias Excelente Excelente llamada Mira Veloz El pueblo está hablando Reitero Tercera vez que lo digo A grosso modo Yo evalúo como Unos 100 días positivos Que me Preocupa un poco Que me preocupa un poco Esto me preocupa un poco El tema económico El presidente Por un lado Dice que el país Es pobre Que está quebrado Por otro lado Los 100 días De él ha sido Positivo El pueblo lo está diciendo Yo lo veo también así Hemos visto por ejemplo Obras Que le han dado continuidad A corto, mediado Y a largo plazo El tema del COVID Quizás Él ha dicho Que lo tiene resuelto Que no lo debe decir Pero sí Sí Tenemos un COVID Que aunque Hay un rebrote Todavía Está dentro De los parámetros No hemos visto Por ejemplo En la provincia de Duarte Que fue Epicentro del COVID Hemos visto Como el control Y ahí Él respondió Y es verdad Las camas COVID Tenemos disponibles Camas COVID Un 60% Tenemos disponibles Camas UCI En un 65-70% El tema de la mortalidad Los muertos No son tanto Y bueno Esos son Programas a corto plazo Que era la pandemia Pero Tiene que decirme En cuánto No estamos endeudando Cuánto vamos a pagar Cómo va a ser El próximo año Sobre el presupuesto El de 2021 Que fue un presupuesto Que al principio Que precisamente Sí Era una reforma fiscal Totalmente disfrazada Exacto Él los reconoció hoy Entonces Tiene que hablar No de eso Tú sabes por qué Porque es mejor Dice el refrán Que es la visa No mata soldados Es mejor que nos explique La situación Que va bien O sea El presidente Luis Abinader Va bien Va bien Pero que nos explique Que sean transparentes Tanto los diferentes Ministerios Como el mismo Para que en el 2021 No nos agarre con sorpresa Ah pero espérate Que yo te di Esto el año pasado Pero ahora tengo que No Que sea más transparente Es la observación Que yo le hago En el tema económico Tenemos llamaditas 809-725-0505 Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién me habla y de dónde? ¿Quién me habla y de dónde? ¿Quién me habla y de dónde? Le hablamos de aquí De Bijao Baja un poquito el volumen De tu televisor Para que me escuche Por aquí Por el teléfono Sí ¿Tu nombre y de dónde? Por favor Le habla Feli De Bijao Ok Adelante ¿Cómo tú evalúas Estos primeros 100 días Del presidente Luis Abinader? Excelente Muy excelente Los primeros 100 días Del gobierno Que bueno Gracias por tu llamada Señores La gente Mire Yo tengo esa percepción Por ejemplo Por ejemplo Edenorte Aquí estuvo el director Edenorte El ingeniero Cueto Excelente trabajo Independientemente Sí Ya la queja Por ejemplo El ministerio De 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 Obras públicas Y comunicaciones Que dirige el ingeniero Del IGNE Ya Comenzaron Entrevenir La autopista Duarte Que estaba Totalmente Abandonada Eso era Un matadero Y yo espero Yo espero Que el tramo Controba San Francisco Macorís También se repare El presidente De Por el helicóptero Que llega Yo quisiera Que viniera por ahí Y que sea tarde En la noche Porque Eso demanda Cuatro Vías Pero yo me conformo Que en este mes Ya en diciembre Por lo menos Le den su bacheo Tenemos llamadita 809-725-0505 ¿Cómo evalúa usted Los primeros 100 días De gobierno De Luis Abinader? Llame usted Veloz Entonces Usted ¿Cómo lo evalúa? Mira Entiendo que El presidente Luis Abinader Va bien Ha tomado Decisiones Que pues Precisamente Demandamos De parte De nuestros gobernantes Ha cometido errores Pero ha sabido Reconocerlos Y pues Poner la palanquita En reversa Entiendo que El gobierno Porque esto es una percepción De cómo van a ser Los cuatro años Eso es lo que tengo entendido Va a ser un buen gobierno Ahora Ahora Está cometiendo Un error Luis Abinader Un error Garrafalc El hecho De olvidarse De las bases Del partido No le ayudaría Si dentro de sus planes Aunque Él hoy ha dicho Que no Pero falta Muchísimo camino Por recorrer Si dentro de sus planes Está una Reelección Está actuando Totalmente mal En contra De la base Del partido Revolucionario Moderno Lo están maltratando Lo están maltratando A un nivel Garrafalc ¿Cómo así? Espérate No entendí ¿Qué no entendiste? ¿A quién está maltratando? ¿Y quién lo está maltratando? A las bases Del partido Revolucionario Moderno No, no Están maltratando Esa es otra cosa Esa es otra cosa Que yo le aplaudo Al presidente Y descarada No, pero Esa es otra cosa Que yo le aplaudo Al presidente Luis Abinader Es que No es el presidente Directamente ¿Y quién? Son los funcionarios Pero que Espérate Espérate Es que el presidente Ha sido enfático Incluso aquí Hemos abordado A las diferentes gobernadoras De las provincias De la República Dominicana Y a los alcaldes Que hemos entrevistado Sobre la presión Que hacen las bases Para el tema del empleo Que hacen la presión Que los Roberto No son presiones Aquí todo el mundo Sabe que los políticos Cuando están en campaña Y cuando digo políticos No me refiero a Luis Abinader Para nada Se meten en los barrios Buscan Los comités De partido Y hacen ese tipo De promesas Pero no O sea Cuando una persona Está en caravana Pero espérate Es que no podemos Es que Es que No es que yo Esto Perdón Roberto Para que no se malinterprete No es que yo Esté de acuerdo En que ese es el sistema Es un sistema Totalmente Que a mí me produce Asco Me produce asco Que para aquí estar En la administración Pública Uno tiene que estar En una caravana Levantando bandera Segundo Tenemos que romper Hay medidas Que duele Y una de ellas Es romper El relajito Aunque yo soy Del partido Que a mí Que me dan Trabajo No mi hijo No mi hija Oh Somos 12 Dominicanos Mal contado Porque el último censo Fue de 2006 Eran los 10 2010 2010 Eran los 10 millones Pero yo le pongo 12 Con los haitianos Y esas cosas Entonces ¿Qué pasa? No podemos No Muy bien Por presidente Mira Ahí hay muchísima gente Del PLD Que están trabajando Bueno Ayer estaba La directora De De la mujer Una mujer Que conoce Y está capacitada Si ella tiene La capacitación Hay que dejarla Ahora Si usted viene A ella para acá Usted tiene que estar Preparado Porque esa era La vaina del PLD Que era base De 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 botellita Y de trabajo Que tenían Esos dos millones De votos Que decía El doctor Leonel Fernández Así Así es bueno La gente Tiene que votar Oye Un punto Sí pero oye Tenemos que cambiar Es que tenemos que cambiar La voluntad Que la gente vote La gente vote Por convicción No No Con la barriga Óyeme Yo creería Yo creería En esa postura Que está Está muy linda La planteaste Súper linda Pero por qué En el estado En el alto mandato Están los familiares De funcionarios Este país Este país está reducido Este país está reducido En cinco apellidos Que hermanas Que esposas Que los hijos Que los sobrinos Bueno Veloz Pero Veloz Pero espérate La calidad En el alto mandato Es totalmente distinta Veloz Es verdad Es verdad Hay muchos funcionarios Ministros Y directores Que son familias Pero recuerda Que el gobierno El estado Es grande Si lo vamos A grosor modo En porcentaje No son tantos Tenemos esta llamadita Porque Por ahí veo Que anda El hombre Que corrige Las palabras Aquí Le pone Los puntos A la ida Buenas Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién no sabe Y de dónde Por favor? ¿Quién no sabe Y de dónde Por favor? José Antonio Sá José Antonio Baja un poquito El volumen De tu televisor Y escúchanos Por el teléfono Adelante ¿Cómo evalúa Los primeros 100 días Del presidente Luis Abinader? Muy bien Muy bien Todo positivo Pero se está olvidando Del precio De los comerciantes Estamos Todo ha subido En los comercios Eso es verdad Eso es verdad Sí Gracias por tu llamada Mira Hay un problema De concientización Y de control Ahí el presidente Y es verdad Muy buena la llamada El presidente En el tema Pro consumidor Y el tema De control De precios No ha dado Pie con bola Bueno Hoy estará En Nespre Sí Vamos a ver Cómo controla En Nespre ¿Cómo controla un poco El tema De que los comerciantes Ponen el precio Que quieran Sabemos que hay una crisis Y que se ha encarecido Muchos productos Pero tenemos que controlar De que los comerciantes Gracias.